Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Bebe, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mi, acaríciame, con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo sabes de llamar, la rumba deja que te lleve Pero por hoy al amor, todo el mundo le debe ser, pero le saltamos bailando, seguimos cantando Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Lo que hay es, rumba pa' que tú abuse, un golpe caliente, zumba casi te dulce, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Lo que bien te crees, tus ojitos dicen que quieres de mí, acaríciame Cuando acabe todo, vuelvelo a repetir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte, llegó el tiempo de los dos Lo van rumba 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 Lo van rumba